¿Qué es lo que se hace para resolver estos problemas? ¿Qué es lo que se hace para resolver estos problemas? ¿Qué es lo que se hace para resolver estos problemas? ¿Qué es lo que se hace para resolver estos problemas? ¿Qué es lo que se hace para resolver estos problemas? ¿Qué es lo que se hace para resolver estos problemas? ¿Qué es lo que se hace para resolver estos problemas? ¿Qué es lo que se hace para resolver estos problemas? Y no es que sé porque tengo contactos con Dios para predecirlo, sino porque tengo lecturas varias y conversaciones habituales que me llevan a entender dónde vienen los problemas. Entonces la verdad es que es muy lindo hablar de la corrupción, de cómo tenemos que luchar contra la corrupción, pero cuando uno se tiene que sentar con los actores que toman decisiones en el sector público y en el sector privado, más de uno le esquiva al bulto. Entonces voy a ser breve, a entrar en mi presentación muy breve para no comerme los 15 minutos que restan. Uno puede mirar este tema desde dos lugares. Esta es la visión más básica, la que yo le explicaría rápidamente a chicos de primer grado. ¿Es de la prevención o es de la sanción de la corrupción? Si vamos a la sanción de la corrupción en la Argentina y en el mundo de la Argentina es mucho más trágico y ponemos todas las fichas ahí, señores, estamos condenados al fracaso. ¿Se acuerdan del caso IBM DGI? Ricardo Cosio, la denuncia o el caso es de 1994, acaba de ser elevado a juicio, 22 años después. ¿Se entiende a lo que me refiero si hablamos de concentrarnos en la sanción de la corrupción y de esperar que la justicia penal nos resuelva los problemas? Si esperamos eso, bueno, no conten con nosotros. Cuando el presidente decidió que yo me hiciera cargo de la oficina anticorrupción, pensamos juntos qué podíamos hacer en cuatro años para empezar a resolver. Porque este es un problema como la pobreza. Vino para quedarse. Y las soluciones hay que pensarlas y repensarlas y reinventarlas todo el tiempo. Porque la corrupción va más rápido que cualquiera de los cerebros bondadosos que nosotros tengamos, como el lavado de dinero y otros delitos. Cuando nos sentamos a pensar qué teníamos que hacer, decidimos invertir en la prevención. Y decidimos buscar en los mejores estándares internacionales. Algunos que hoy obligan a la Argentina a hacer determinadas cosas, no son caprichos. La Argentina ratificó la convención anticohecho de la OCDE hace 14 o 15 años. Esa convención y la recomendación de OCDE de 2009 contra el soborno transnacional, habla abiertamente de que los países ratificantes tienen que tener legislación que sancione a las personas jurídicas en casos de soborno transnacional. Y últimamente se ha recomendado que también incorporen casos de corrupción doméstica. No es un invento trasnochado entonces. Es un estándar internacional al que la Argentina está sujeto. Tener esta legislación no es un capricho del presidente, ni puede ser un capricho de un grupo de legisladores o de un grupo de empresarios o de empresas o de asociaciones del sector privado o de la sociedad civil. Es un estándar internacional al que estamos sujetos. O sea que o lo cumplimos o seguiremos siendo lo que dijo uno de los especialistas durante la visita de la OCDE, un outlier. La Argentina hoy de los 41 países que ratificaron la convención anticohecho de la OCDE es el único que no tiene este tipo de legislación. O sea, es un outlier en el mundo. O sea, un paria. Y yo no quiero que mi país, como no lo quiere el presidente, sea un paria. Por eso estamos impulsando el tratamiento de esta legislación que por supuesto podrá sufrir mayores o menores modificaciones, pero que la Argentina tiene que aprobar. Necesitamos tener una ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Para resolver los problemas, no. ¿Qué buscamos con esta ley? Generar nuevos incentivos. Que el sector privado colabore, no que sea socio de la corrupción, sino que colabore con una parte importante del sector público que está provocando el cambio. Cuando nosotros con el presidente pensamos en políticas preventivas, pensamos en hacer inversiones profundas en términos institucionales. Hacer cosas que queden. Y las cosas que queden tienen que ver con fortalecer instituciones, con hacer al Congreso discutir legislación nueva, con transformar algunas decisiones en decretos del presidente que se transformen en nuevos procedimientos que después sea muy difícil cambiar. Y yo recuerdo un solo decreto de Néstor Kirchner, que nadie se atrevió a cambiar. El decreto 222 del 2003 que promovió Gustavo Vélez cuando era ministro de Justicia. Para el mecanismo de selección, el nuevo mecanismo de selección con consulta abierta de los jueces de la corte. Ese fue un decreto del presidente Kirchner que fue tan bien recibido y tan aplaudido que nadie pudo cambiar más. Es más, fue tan discutido, ustedes recuerdan, la decisión del presidente Macri en diciembre por la nominación de dos jueces de la corte donde se defendió ese decreto que Gustavo había promovido como presidente. Entonces, estos son los dos mandatos que el presidente nos dio a nosotros cuando nos designó la oficina de corrupción. Prevenir e invertir en una institucionalidad sustentable, en una institucionalidad duradera. Por eso estamos pidiéndole al Congreso alguna legislación, pero por eso también el presidente ha ido tomando algunas decisiones por decreto que esperamos que se puedan imitar en otros poderes del Estado. El decreto de datos abiertos del presidente, el decreto de gestión documental electrónica. Yo sé que a muchos no les parece una cosa como extraña que haya expedientes electrónicos en la administración pública, pero cuando nosotros llegamos, a mí me han mostrado, por ejemplo, piezas y piezas enteras, 20.000 expedientes de pequeñas obras públicas en papel que era imposible controlar. O sea, el papel es el mejor aliado de la ineficiencia, el despilfarro y la corrupción. Entonces, ese decreto del presidente de documentar electrónicamente todas las decisiones que tome la administración, que está pasando desapercibido, les aseguro que es revolucionario, porque permite la trazabilidad de cualquier expediente administrativo, desde la designación de un empleado hasta el otorgamiento de un contrato de obra pública. La implementación gradual del sistema de contratación electrónica de obra pública va a ayudar mucho a transparentar también un sector de alto riesgo para la corrupción como se planteó acá. Entonces, hay pequeñas decisiones que se están tomando, que son grandes pasos, y que todos tenemos que apropiarnos, digo, todos, me refiero también al sector privado, para poder generar esos cambios que vayan más allá de un mandato presidencial, porque en esto no se trata de un presidente, no se trata de una apuesta política, se trata de cambiar sistemas y no de personas. A la Oficina Anticorrupción le toca trabajar con muchas áreas de la administración en la implementación de la ventanilla única de comercio exterior, que yo sé que este es un tema que a ustedes también les interesa directamente, pero que nos interesa a todos, porque una economía que quiere ser abierta y competitiva, ya sea para exportar o para importar, tiene que tener trámites de comercio exterior transparentes, abiertos, trazables, simples, dentro de lo más posible, y lo que hemos visto hasta ahora es una maraña de ventanillas, una maraña de regulaciones, una maraña que lo único que hace de nuevo es generar opacidad y problemas, y que de alguna manera lo único que hace es entorpecerle a ustedes sus negocios, desincentivar la inversión, porque finalmente uno dice, ¿para qué pongo plata en este país si me la complican todos los días? Y no generar empleo, empleo en blanco, empleo de calidad. Entonces de todo esto se trata, ¿no? De invertir en cambios de procedimientos, en cambios institucionales profundos. ¿En qué apostamos en esas tres, digamos, en estas tres cosas cuando hablamos de prevención, en transparencia? Abrir al máximo, y ustedes no saben lo dificultoso que es, incluso con funcionarios de esta gestión. Hacerles comprender que la información no es de los funcionarios, que la información pública es de la sociedad, que por supuesto hay cuestiones que tienen determinada reserva, por caso de seguridad nacional, de secreto comercial, de secreto científico tecnológico y demás, pero que hay muchas otras cuestiones, muchísimas otras cuestiones, diría que más del 97% de las cuestiones que son y deben ser de acceso público. Entonces trabajar en ese sentido y contar con el apoyo de todos ustedes, porque para el sector privado la ley de acceso a la información pública no saben la gran ventaja que es. No es solo una ley para los ciudadanos y las ONGs o los periodistas, es una ley para ustedes, es una ley para el sector privado también. Tienen que aprender a planificar sus inversiones basadas en información pública, pedir la información pública al Estado. Aprender ese mecanismo es fundamental. Y si no, pregunten en las cámaras de comercio de otros países, en Estados Unidos, cómo utilizan, por ejemplo, la información pública para planificar inversiones. O para desinvertir en algunos casos también, para exigir más transparencia. Pensamos en transparencia entonces con el presidente, pensamos en integridad. O sea, los procesos, además de ser transparentes, deben ser íntegros. Los procesos de compras y contrataciones, los procesos de designación de personal político, pero también de personal administrativo. Y el control. El control tiene que venir a los ciudadanos, pero fundamentalmente también tiene que venir de la administración. Y cuando habla de sanción y del fracaso de la sanción judicial, abro acá también un paréntesis. Hay que hablar abiertamente del fracaso de los mecanismos de sanción administrativa. Porque nosotros tenemos funcionarios o empleados que alguna vez han sido condenados por algún delito contra la administración o algún otro tipo de delito judicialmente, que no han sufrido sanción administrativa. Y el primer mecanismo de sanción antes del penal es y debe ser administrativo. Después, en todo caso, hablamos otro día de por qué elegimos un régimen de sanción penal y cómo podemos también montar sobre esto algún régimen administrativo para la responsabilidad de las personas jurídicas. El periodismo. El periodismo es muy importante, pero, y acá retomo también unas últimas palabras del Papa Francisco. Hay un profesionalismo y una ética en el periodismo que falta, y mucho. No se chequean las fuentes. Se repiten cosas que dice uno sin levantar el teléfono y preguntar en el organismo a cargo si una cuestión se resolvió o no se resolvió. Entonces, uno parece que lee diarios de hace 5 o 10 meses atrás o de los últimos 5 años. Y así se reproducen noticias falaces o falsas, situaciones que han sido resueltas y que en realidad no se chequea para resolver. Y el periodismo es un aliado importantísimo a los temas de transparencia y en la lucha contra la corrupción. El periodismo de investigación es importantísimo. Entonces, ¿por qué hoy el periodismo de investigación es apenas un pedacito mínimo del trabajo de los medios de comunicación y el resto es, vamos a decirlo así, gossiping? Es como repetición y repetición de un montón de cuestiones prácticamente sin chequear. Ahí también hay un trabajo de valores y de reconstrucción de la profesión periodística que hay que verdaderamente poner sobre la mesa. El control parlamentario. Hay que hacerlo con seriedad. Este jefe de gabinete va a batir todos los récords. Fue todos los meses cumpliendo con el mandato constitucional a una u otra Cámara del Congreso alternadamente. Todos los meses nosotros hemos respondido infinidad, infinidad de preguntas de los legisladores que de a poco se van acostumbrando a preguntar, cada vez que va a venir el jefe de gabinete, a preguntarle a la administración por una cantidad de cosas y nosotros las respondemos y esas respuestas son públicas. Nadie las consulta, nadie las lee, ni siquiera los propios legisladores que preguntaron, porque al mes siguiente vuelven a hacer la misma pregunta que ya fue respondida en el informe anterior del jefe de gabinete. Se trata de aprender a bailar en la institucionalidad republicana. Evidentemente hay sectores que esto les cuesta. Ahora, a nosotros se nos ha preguntado, el caso Aranguren repetidamente, infinidad de veces, y está publicada la resolución en la web de la Cámara de Diputados, ha respondido el jefe de gabinete ante el Congreso, está en los informes del jefe de gabinete y se siguen repitiendo, incluso legisladores del oficialismo siguen diciendo en televisión que el ministro está en conflicto de interés. Cuando el ministro ya se resolvió su situación, ya se deshizo de sus acciones, y sin embargo se sigue repitiendo como si nada hubiera sucedido. Entonces, la verdad es que también cuando hablamos de transparencia, cuando hablamos de revalorizar la institucionalidad, tenemos que poner todos estos temas sobre la mesa. Hagamos todos nosotros autocrítica de nuestros defectos a la hora de enfrentar el debate público. Y el control parlamentario, como les decía, con la seriedad que amerita el control parlamentario. No preguntar por preguntar. Entonces, ¿qué cosas hemos decidido hacer? Es invertir en construir una institucionalidad alternativa. Y probablemente esto no tenga resultados en el corto plazo. Algunos de los instrumentos que vamos poniendo en funcionamiento se van a ver en su pleno esplendor cuando aparezcan algunos casos interesantes. La Oficina Anticorrupción por primera vez creó en la Dirección Nacional de Vialidad, junto con el apoyo del Ministro Dietrich y del Presidente de la Dirección Nacional de Vialidad, una unidad de ética y transparencia. En esa unidad de ética y transparencia se trabajan temas de integridad, pero también se reciben reportes por casos o irregularidades o potenciales casos de corrupción. Hemos detectado en este segundo semestre, tenemos en nuestros registros aproximadamente unos 40 reportes de potenciales irregularidades en contratos de infraestructura de obra pública. ¿Saben quién es la fuente de esos reportes? Empleados de la Dirección de Vialidad. Ninguna empresa reportó irregularidad en un contrato público. Y acá viene el otro punto. Si el sector privado no empieza a utilizar los mecanismos que existen, anónimamente, con identidad reservada, mecanismos de alto nivel que estamos estudiando, que promueve la OCDE de cómo, más alto nivel, detectar situaciones o potenciales situaciones de irregularidad para frenarlas antes de que se cometa el delito. Antes de que se cometa el delito. Va a ser muy difícil también para el sector público o áreas dentro del sector público para poder detectar estos problemas. Y este me parece que es un punto importante. Y aquí se habló de los problemas de la confianza. ¿Cómo construimos confianza interinstitucional entre sectores? Y me parece que eso va a tener que ver con algunos casos de éxito que podamos mostrar en el futuro. Pero si todos esperamos que el delito se consuma, estaremos perdidos. Entonces, es preferible que se levanten las alarmas antes y no en los medios, a ver si entendemos. Hay organismos administrativos en la administración, como la Oficina Anticorrupción, que puede recibir denuncias anónimas, que puede recibir denunciantes y proteger su identidad. pueda ser denunciantes con la identidad abierta. Un montón de cosas que nosotros podemos hacer para prevenir la comisión de un delito. Cuando el delito se cometió contra la administración, vamos a estar en manos de la justicia. Y a las pruebas me remito. IBMDGI, 22 años después, va a juicio oral. Armando Gostanian, 20 años después, está yendo a juicio oral. Granillo Campo, 20 años después, está yendo a juicio oral. Creo que no estamos en condiciones de esperar 20 años. Entonces, vuelvo al punto anterior. La OCDE establece estándares altísimos en materia de integridad pública y esa es toda una revisión que la Argentina va a tener que pasar y va a tener muchos problemas para probar. Si no hacemos bien los deberes. Y cuando hablo de hacer bien los deberes, no estoy hablando solo del poder ejecutivo. Entonces, si el poder ejecutivo tiene o empieza a trabajar como lo está haciendo, en fortalecer sus mecanismos de ética pública y de integridad. La pregunta es, ¿por qué en el Poder Judicial no se controla el patrimonio de los jueces? ¿Por qué en el Poder Judicial no se controlan los conflictos de intereses de los magistrados? Porque es a donde ustedes van a ir a resolver también sus problemas. Todos vamos a resolver nuestras controversias ante un juez, sea del fuero que sea. ¿Por qué no hay una política abierta y clara de integridad judicial desde el más alto tribunal en la Argentina? Y este es un punto que vale la pena poner sobre la mesa. No es para generar una controversia, es para generar una articulación cooperativa y en todo caso para trasladar algún conocimiento que ya existe en el ámbito del Poder Ejecutivo al Poder Judicial. ¿Con qué nos encontramos cuando llegamos? Y lo dijo ella acá y ya termino. Tierra arrasada. La oficina anticorrupción era guernica. Pasaron apenas 12 meses. Destruir instituciones es facilísimo. ¿Vieron cómo engordar? Uno se mata haciendo dieta todo el año y va y se come tres porciones de pizza y dos porciones de torta de chocolate y tiró la dieta. Bueno, es lo mismo. Destruir instituciones es muy fácil porque nuestras instituciones son muy débiles y porque no tenemos una cultura institucional y porque sinceramente yo lo que encuentro es una avidez por un montón de actores de distintos sectores por sacarle ventaja al Estado. Todos tenemos una cultura, ganas de vivir del Estado, sea público o sea privado. Nadie cuida al Estado. Hay una matriz cultural donde todos le queremos sacar algo al Estado. Y no se puede seguir así. Y sacar algo al Estado quiere decir sacarle un contrato, sacarle una licencia, sacarle un permiso, como sea, con el sobre por debajo de la mesa. Porque hay mucha gente que ha hecho eso. Y hemos destruido entre todos al Estado. Hay que reconstruir el Estado nacional. Y no voy a hablar acá de las provincias. Pero tenemos un serio problema. Saber que un tercio de las provincias argentinas ni siquiera tienen una ley de ética pública habla a las claras de para qué están armados algunos gobiernos provinciales. Porque ni siquiera actúan con una ley provincial que no van a cumplir, pero ni siquiera la tienen. Ocho provincias argentinas ni siquiera tienen ley de ética pública. O sea, de ética ni hablemos en los Estados provinciales. Entonces todo esto es lo que hay que trabajar. Ahora, ¿el panorama es terrorífico o no? Está lleno de desafíos. ¿Por qué estamos tomando la OCDE como un atajo positivo y propositivo? Porque nos ayuda a mover esta agenda. Y esta es la realidad. Hay que agarrarse de lo que te ayuda a moverte más rápido. Porque si nosotros nos ponemos a discutir entre nosotros, señores, se nos fueron los tres años que nos quedan de mandato. Y sinceramente, haber puesto como aspiración de la Argentina el ingreso a la OCDE para cumplir en 24 niveles de política pública distintos que van desde las cuestiones educativas hasta cuestiones vinculadas con la integridad pública, tiene que ver con eso. Tiene que ver con acelerar en muy corto tiempo una agenda institucional a la que colectivamente este país se ha resistido. Y si no asumimos esto, y no se lo hacemos notar a un montón de actores y de sectores que se resisten a esta agenda, actores en el sistema político, en el sistema judicial, en el sistema económico, incluso en la sociedad. Una sociedad que dice 6 de cada 10 que si tienen que mentir porque les conviene, van a mentir. Entonces, en el corto plazo, la OCDE es una posibilidad. El G20 en 2018 es una posibilidad también para que nosotros ayudemos a instalar algunos temas en la agenda mundial, el financiamiento de la política. Y esto también, y termino acá, lo intentamos instalar este año en el grupo anticorrupción del G20. ¿Saben qué países se opusieron? Los que rankean primeros en el G20 como los más transparentes en transparencia internacional. Entonces, los desafíos son, de la Argentina, los desafíos son globales. Y cuando hablamos de transparencia y financiamiento político en un país como este y en otros, hablemos también de transparencia en el mundo sindical. Porque ahí sí también hay mucho financiamiento. Entonces, me parece que la agenda es una agenda abierta y amplia, integral. Por supuesto que, les aclaro, porque todo el mundo lo sabe, y Jorge lo he dicho a la comisión y se los he dicho a todos. Cuando le pedimos transparencia al sector privado y le pedimos transparencia al sector público, también le estamos pidiendo y le vamos a pedir transparencia al mundo sindical. Porque la cancha no se puede inclinar para un lado. La cancha hay que nivelarla para todos. Y me parece que estos son los temas y a los partidos políticos, porque también estamos hablando, les aclaro, con la Unidad de Información Financiera sobre la responsabilidad y tener como sujetos obligados de las regulaciones del lavado de dinero a los partidos políticos, que no lo son en la Argentina. Ni los partidos políticos ni los sindicatos. Porque son personas públicas no estatales o algo así en la regulación. Entonces, hay muchos temas, como ustedes verán, que podemos abordar de distintas formas. Por supuesto que uno siempre quisiera lo óptimo. Y la política es el arte de lo posible. Porque finalmente, cuando uno entra al Congreso con un proyecto legislativo, sabe que lo que sale de ahí es un producto meramente humano. donde las teorías, la técnica, el derecho penal, administrativo y constitucional, sufre en el camino de las miserias humanas. Vamos a ponerlo así. Yo fui parte del Congreso y lo conozco, sé cómo es. Pero mover esta agenda, la Argentina no tenía nada de lo que estuvimos mencionando acá hace 12 meses. dejamos de ser un poco parias, pero seguimos siendo parias. Y me parece que este es un punto que nos convoca a todos los que tenemos una responsabilidad dirigencial. Es cualquier sector. Así que yo solo quería hacer como este diagnóstico más político que técnico. Hablemos de los problemas de largo plazo en profundidad cuando quieran, pero me parece que tenemos pocos tiros en muy poco tiempo. Y esos pocos tiros los vamos a tratar de disparar y contamos con la ayuda de todos ustedes. Muchas gracias. Gracias.